Finalmente el IBEX ha cerrado en rojo con pérdidas moderadas de menos del 0,3% en línea con las pérdidas que han registrado el resto de bolsas europeas. Inditex ha sido el valor que más ha subido un 1,7% después de haber publicado sus cuentas relativas a los nueve primeros meses de este año, en los que ganó más de 2.300 millones de euros, un 6% más que el año pasado. También han destacado las ganancias de DIA que ha subido un 1,2% y de Siemens Gamesa que sube un 1%. En cambio las pérdidas han estado protagonizadas por Gas Natural que se deja un 2,2% después de que IBEX Morgan haya anticipado un duro panorama para la empresa a partir de 2021. También destacan las pérdidas de Ferrovial que se deja un 1,7% y de Acciona que se deja un 1,6%. Mientras tanto todo el mercado sigue muy pendiente de la reunión de hoy de la Reserva Federal estadounidense en la que previsiblemente habrá una nueva subida de tipos de interés. Pueden seguir informados en bolsamania.com